Bueno, Platea, si me conocéis, tenemos un mercado más crónico, que nosotros intentamos basarnos en crear experiencias del cliente. Hacemos lo que es el ocio y la mastodonía para crear esas experiencias a los clientes y empezar a hacer un traje de la medida a todos los que investigan, a buscar algo diferente. Nosotros no somos un mercado tradicional, tenemos algo muy importante, pero en eso cada ley que alguno puede elegir los tres puestos que quieren comer. Tenemos cuatro plantas, en la primera planta nada más entrar tenemos el patio, el patio donde está destinado a un concepto básico-nativo nacional, los puestos de jabón, lo que es ir a los puestos y se pedía la comida, entendemos que no nos funcionaba y decidimos unificarlo todo, para tener una oferta gastronómica muy potente, pero hacer un servicio a la mesa como un restaurante normal, también dejando la opción ir a los puestos. Entonces cambiamos el modelo de negocio. En la segunda planta tenemos un restaurante con Pablo Freysa, hasta finales del mes de febrero. Hemos citado una montaña en tuerca, después de tres años, hemos creado un nuevo concepto de escanalla, de la mano de Ricardo Camarena. Hemos abierto hace tres meses, dos meses y medio escasos y esperamos que empiece a funcionar mucho mejor a partir de septiembre. Y por último tenemos la colectualería en el palco, tenemos un concepto que marque la diferencia y crear marca, porque creemos que es lo que el fútbol nos va a recortar mayores ingresos y no va a rendirlo más económico local. Hay que hacerlo paso a paso. Si es nuestro tercer año, vamos bien, vamos estabilizándonos, esperamos crear muchísimas más experiencias y en el torneo de movimiento nos quedan muchísimas cosas. Al final, el fútbol tiene muchísimas cosas. El mercado de la paz, por favor, cuéntanos un poquito. Hola, mi nombre es Guillermo, soy director del mercado de la paz hace también 20 años. El BIO es un mercado tradicional, de base tradicional, lo que pasa es que hemos incorporado ocho operadores de restauración que funcionan de maravilla. Y desde octubre del año pasado nos compartimos el primer mercado principal del mundo que vende productos frescos a través de Amazon. La experiencia es sensacional, nos va muy, muy, muy bien. Esto nos ha permitido, quizás ver, el futuro a corto o medio plazo de otra forma. Y por lo largo del día de hoy, nosotros hace poco estuvimos en Córdoba en un congreso en donde se planteaba la misma, los mercados tradicionales versus mercados gastronómicos. La verdad es que yo entiendo que son realidades completamente distintas que pueden convivir perfectamente. Nosotros no somos gastronómicos porque no queremos ser gastronómicos. Queremos que sea un mercado de barrio donde la gente vaya a comprar productos. Lo que pasa es que si pensamos que aparte de eso puede ser un mercado más divertido, te puedes tomar algo de comer y punto. Y tendrán una configuración distinta. Entonces, por hacerlo corto, aunque luego hablaré. El alma de los barrios, los mercados, ¿no? Yo creo que los mercados gastronómicos y los mercados tradicionales son realidades comerciales distintas que conviven perfectamente en una ciudad como Madrid o Barcelona. Y que ni uno es mejor que el otro, es decir, que somos distintos. El mercados tradicionales de Fonson, cuéntanos un poquito de tiempo. Muchas gracias, gracias. Bueno, en nuestro caso, que vamos ya al camino de cuatro años, el mercados tradicionales de Fonson nos ha visto al revés con Carral, 57 de Madrid. Nos definieron cuando iniciamos como el primer, la prensa, sobre todo, como el primer Street Film Market de España. Probablemente en algún momento también era el amor de Europa. Luego, posteriormente estamos en el planeta de su región, platea, y luego este fenómeno en mercados municipales, estos mercados híbridos. Nosotros hemos sido fieles a nuestro concepto. El mercados en el Fonson sigue exactamente igual, con los mismos criterios y con el mismo modelo de negocio que abrimos el primer día. Lo tenemos claro, somos un mercado gastronómico. El mercado tradicional es un mercado que debe de existir. Es el alma del barrio. No hay que olvidar nunca que un mercado de barrio es un mercado de abastos. Y un mercado de abastos es un mercado para abastecer. Convertirse en otra cosa es empezar a hacer experimentos que son diferentes. Y además, bueno, están hechos en espacios públicos, con dineros públicos, y realmente, pues bueno, creo que se ve claramente mi opinión, y como no somos tanta gente, tampoco me voy a extender más en este tema por polemizar un poco y calentar el asunto. Hay que saber transformarse, pero conservando la esencia. Siempre que sus puestos cumplan y reúna los requisitos de calidad, de seguridad, de salud, de salud que exigen a los demás, y que a veces en los mercados tradicionales, lógicamente, que están vendiendo un puesto de pescador que se hace un poquito complicado, salvo el tema del sushi, que es obvio, porque es eso que es la parte de soportar el pescador del mundo. Son las 23, y la gestión empieza hace poco. Yo lo visité la semana pasada, de casualidad, y están todos los compañeros en algo. Bueno, me presento, muchas gracias. Mi nombre es José Miguel García Viejo. Yo soy, yo, antes de ser gerente del mercado, tengo un despacho de abogados y gestión, que nos dedicamos en exclusiva al emprendimiento alimentario. Entonces, yo personalmente siempre he apostado mucho, esto se lo cuento porque tiene un sentido, siempre he apostado mucho por el emprendedor y desde que tengo uso de razón empresarial, por decirlo de alguna manera, pues siempre he intentado buscar fórmulas en los que el productor, o el generador, o el emprendedor, pues sea capaz de generar un producto y además sea capaz de distribuirlo. Porque la rentabilidad en el sistema alimentario occidental, pues durante muchos años se ha quedado en la distribución. Entonces, algo que yo creo que es importante, si me permiten, me voy a... Algo que yo creo que es importante es que también se entienda, efectivamente, que este ala derecha de la mesa, aparte de que nos caracterizamos un poco más por ser mercados tradicionales, aunque yo le voy a dar una vuelta también a esa cuestión, sobre todo... Un mercado en desahucio, vaya hermoso. Concesiones administrativas públicas. Es decir, no es que seamos entes públicos ni que trabajemos para la administración pública, sino que el edificio es una concesión que el Ayuntamiento de Madrid hace a una sociedad gestora, que en este caso es una asociación de comerciantes sin ánimo de... sin ánimo de dividendos, sin ánimo lúdico, porque es una asociación, ¿no? Bueno, dicho lo cual, nosotros entramos, hacemos una auditoría, encontramos una serie de problemas, planteamos un saneamiento, y ese saneamiento pasa por dos cosas, esencialmente por la comercialización de los puestos, para poder volver a subir las cuentas, quitar el embargo, porque teníamos un embargo de acienda, y salir hacia adelante. En su actadura hace un poquito, hace un mes, están ahora... 22 productores de proximidad. Y bueno, parece ser que la cosa está saliendo hacia adelante. Tal es así, que si en 2015 empezamos con un 30% de ocupación y un embargo de créditos sobre 160.000 euros, a finales de 2017 vamos a tener un 100% de ocupación y vamos a terminar el año con beneficios, que insisto, no los necesitamos porque no se van a repartir, pero vamos a poder invertir aún más en el mercado, ¿no? Esa es mi historia, dicho lo cual, voy a meter yo baza, voy a meter un par de bazas. Yo entiendo que es evidente que nos tenemos que categorizar para poder distinguirlos y poder definirlos, ¿no? Yo no me gusta decir que yo no soy un mercado gastronómico, a pesar de que soy un mercado tradicional. Esencialmente porque, si conceptualizamos un poquito, la gastronomía es la ciencia que estudia la relación del hombre y el alimento. Y además de eso, el abasto y la restauración no son servicios suplementarios, sino que por el contrario son servicios complementarios. Es decir, no me extrañaría nada que algunos de los operadores de platea que los municipales, lo que es público, son los edificios. Nada más. Toda la gestión del mercado... Quizá me explico a más, por sintetizar porque no vamos a pasar... No, no, es eso. Toda la gestión... Sí, todo el mundo lo sabe, es una concesión administrativa. Tres, por supuesto. Pero con unos precios y no hay propietarios. Toda la gestión, todos los recursos y toda la inversión es de dinero privado. El ayuntamiento no da nada distinto que a una persona que pueda decir. Nosotros pagamos un cano, que es un alquiler, y punto. Pero quería explicarlo bien.